...influencias, obviamente hay cosas que me gustan más que otras y eso siempre lo he tenido claro justamente porque toda mi vida he hecho realmente lo que yo tenía ganas de hacer digamos, entonces no me ha sido muy difícil justamente porque es muy amplio, digamos, ¿no? es de mi época el momento que, digo, no sé con estos dos discos hemos hecho ciertas cosas cumplidas nada, ver estos dos discos la verdad es que siento que hicimos realmente lo que yo quería comunicar en los dos lo he comunicado, faltan muchas cosas hay muchas cosas con las que quiero experimentar, entonces Zero Kill no es solamente lo que ya se vio, sino que lo que se va a ver durante todo el trayecto, digamos entonces el sonido es toda una confundición de eso, obviamente uno va creciendo, va descubriendo más cosas y va incorporando y dirigiriendo, así es como uno va creciendo también, ¿no? pero mi sonido siempre ha sido el que tenía que ser en el momento, ¿no? no sé cómo explicarte pero nunca me costó, digamos, decir ¿dónde quiero ir ahora? siempre de chico he hecho he hecho de mucho he hecho house, hip hop digamos no, no, nada fue limitante y siempre fue mío, ¿no? en cierto sentido quizás la marca sea una especie de experimentación a la hora de componer o buscar formas nuevas de componer siempre entonces estoy buscando siempre sonar distinto sería mi sonido, ¿no? entonces sería gracias 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 por ver el video.